Vamos a bajarnos raza, hemos llegado con la señora Mari Miren lo que traemos y ella no sabe, miren lo que traemos pero ella no sabe A ver, vamos a ver, ¿qué? Estamos llegando Le hizo el pelo Ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué le cortó el pelo así? Dijo, le cortó el pelo así y es que con tijeras ¿Así? Sí, con tijeras lisas, así todo ¿Con tijeras? Sí, con tijeras así ¿Y le quedó bien para que fuera con máquina? Sí ¿Tú que vas a una fiesta o qué? No ¿Cómo estás señora Mari? Bien ¿Todo bien? Gracias a Dios Sí ¿La vemos o ahorita tengo la patita? Una patita ¿Sí? Vamos a pasar, ¿qué pasó? Ahí está su carrito que no lo raja ¿verdad? Sí, ahí está ¿Yo lo veo más bajito o así era? No, así es que Es que sabía por la barcina y no más que Ayer allá fui para allá y luego me dijeron Este... Vendame la barcina Y luego pues yo pido otra pero allá en otro lado Y sí, me la dan ¿Ah, se la regalan? Sí ¿Y usted la vendió? ¿En cuánto la vendió? 10 pesos Mira... Dije yo pues... Me dieron 30 y dije para completar 40 ¿Qué vendió en 10 pesos? Una barcina ¿Qué vendió en la bolsa? Pero son bien caras ¿Pero ella se la regalan? A mí me la regalan ¿O sea porque le echan la mano a la señora? Basta 700 pesos Sí Más bien porque le echan la mano Sí, porque sí valen caras Más bien porque le echan la mano Sí, porque sí valen caras Más bien porque le echan la mano El sábado que pasó Ajá Allá fui y le hago yo Mira ándelo Pues nomás ¿Verdad? Y lo ya Lléveselos Y lo yo Pues ahí tienen el precio que a 20 pesos No hijo, lléveselos ¿Gratis? Sí Mira que bonita mamá Cómo hay gente Sí Cómo hay gente mamá mi Mira ¿Sí están escuchando raza? Ella fue por ahí una segunda Qué chistosa le dije su pelito Que nunca se lo había cortado Y hasta apenas ¿Pero le pegaron piogos o por qué? ¿Eh? ¿Le pegaron piogos o por qué? ¿A quién? A él No Digo porque a veces así se los cortan cuando les pegan piogos Ey No Bueno sí tenía pero y luego también por el cabello que ya muy largo lo traigo así todo Y con el calor especial no hay Porque hay gente que cuando tiene muchos piogos se lo cortan así pelón pelón Ey Sí ¿Sabe para qué? Para que anden patinando los piogillos Ahí Porque ya no sé Con los cuerpos en pelón ya no tienen de dónde agarrarse Ey no Entonces caen Y pues se caen de cabeza bien muertas Sí ¿Y tú cuando te vas a una fiesta o qué? No es que me bañé Ah te bañé Ay que raro creo que bien Ando bien guapa ¿No fueron a la escuela? No es que están poniendo el domo y que luego ahí nos avisaban Ajá Sí No más que la otra ya está con mi tía y se llevó libro libreta para hacer allá tarea me dieron una hoja Ajá Y yo pues escribanme todo lo de lo de la tarea ¿A su otra niña? Sí a la otra Esmeralda Y ahí ya está con mi tía Ya no más crecen y se la van de volada verdad O la otra se la fue de volada no también chava la otra Sí ¿De qué edad se le fue? 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 ¿Y se le casó? ¿O vive con qué vive? Pues estaba con una tía de ella que venía siendo de mi cuñada Ajá Y ahora que está por acá quién sabe dónde no sé No sé por dónde Pero ella ya está la crió Sí pues chiquita yo la llevaba a la secundaria allí para allá ¿Y se le fue entonces de cuánto? ¿De 15? ¿De 14? De 15 ¿Pero siempre estuvo con usted? Sí aquí no pues siempre se la llevaba por allá con mi tía ¿Pero dónde vivía más bien? ¿Aquí o allá? No pues aquí porque iba a la escuela nomás en vacaciones y batalló ¿Qué cosas va? O sea ya la mantenía la pobrecilla crece y se le van Sí Deben de crecer Ojalá crezcan sus niñas y la ayuden económicamente Trabajen y no nomás se pelen de aquí y ya usted ya no sabe de ellos Nada verdad Sí para que le ayuden Sí Digo que trabajen ya grandecitas pues pueden trabajar Sí ¿Y qué comió el día de hoy? Chorizo con huevo Sí Tornachil Sí Azuco, coca ¿Le gusta el picante? ¿Le gusta el picante? El vinagre que le llamamos nosotros Es que la gente aquí amor Ya me he echado a beber Son los amarillitos no? No Verdes, traen zanahoria ¿Ya viste? ¿Qué más vengas amigo? Ahorita vas a ver Son los que vienen en lata Los que dices tú ¿Vienen en bote? Sí También la gente los prepara mucho rato A ver, vamos a ver rato Vamos a ver de tres Saludos ¿Qué más vengas? ¿Qué más vengas? ¿Qué más vengas? Mira ahí tienen su refriador La gente que ya nos sigue Es el refriador Mira el chango Y sus seguidores siempre Haciendo cosas muy bonitas Este refriador ¿Qué tal le jala el refri? Sí No más que ya no Ya no quiso funcionar la luz de por allá que viene así ¿Ya no? Y luego esta la tengo Dijo el El vecino que Que podría pasar mi extensión Para allá Y no más que eso sobró Y luego ya Con la anaranjada Esos no son tornachiles No No Pues yo digo que estos Pero así me dicen aquí mi amor No No Hasta acá además de hacer un envío Para que veas Son amarillos Son realos Ah Otros que hay amarillos Sí Pero es que yo aquí Los niños ladilleros También dicen el rato ¿Me acuerdas? Vamos a hacer una apuesta De 500 Bueno no quieres Que tornachiles Pues yo así oigo yo también Esos Pero es que los niños ladilleros Vas a ver al rato que van Tornachiles le dicen también Sí Sí Usted siempre les ha dicho tornachiles 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 le ha dicho usted siempre Sí Y su familia ¿Cómo le dicen? ¿También igual? También Sí ¿Dónde? Está en un error Ah No A ver A ver Doña Mari Sáquelos ¿No habrá una gente aquí que le podemos preguntar? Chécate en Google No preguntes en Google No preguntes en Google ¿Sáquen los chiles esos? No No ahorita mami Yo no me voy a quedar en paz Véngase Venga madre ¿A la vecina o ahí? ¿A la vecina o ahí? ¿A dónde? ¿Acá? ¿A la vecina? Venga señor Venga señor O hay dos veces Aquí viene el señor Permítame Venga Venga Vamos a ponerle el señor Allí también Venga señor Ahí se ve Que yo hago Señor Buenas tardes Venga Disculpe ¿Cómo le dicen a estos chiles? No digas No digas No digo nombres ¿Usted cómo le llama a estos chiles? ¿Cuáles? A estos El Kau Kul No No diga nombre Cuando usted compre en la tienda A ver Cuando usted compre en la tienda ¿Cómo los pide? Si está tirando Se tira Ajá ¿Cómo los pide la tienda? No usted Pues sí Chiles curtidos Chiles curtidos ¿Chiles curtidos? Sí Tornachiles ¿Tornachiles no oiga? Sí, tornachiles curtidos ¿Pero usted se llama tornachiles? Sí, tornachiles No, eso no ¿Sí? Pues acá es el Kau Kul No, vamos a checar ¿Aquí le portamos a la piscina? Sí, allí Muchas gracias Con permiso No, no hay que decir nuestros nombres No Hay que decir nombres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La niña se llama esta Jade Pero la mamá no sé cómo se llama ¿Cuándo aquí? Allí Jade Jade Buenas tardes Jade ¿Cómo le llaman a estos mija? ¿A estos chiles eran? ¿A estos? ¿Cuándo tú vas a la tienda a comprarlos? Chiles curtidos ¿Cómo? Chiles curtidos Sí, también yo así oigo Estos son los tornachiles ¿Cuántos perdió usted, señora? Nada mal, doña Mari Sí Ah, esos Esos son los tornachiles Son los amarillos Delgaditos, ¿sí? ¿Ya ven? Nada mal Nada mal Se llaman chiles curtidos Sí ¿Tú te llamamos calapeños? Mira, tornachiles Cueritos estilo Durango o Zacatecas Mira, son esos Mira, son esos Y fresas ¿Tú ves? Los que le ponen la... Mira, aquí están los frijoles Los que le ponen los frijoles charros o los patoles Ajá Ni modo, señora Perdió 500 pesos Ay, ya perdió Sin comerlas ya todo el mes Sin comer, ¿verdad? Sin comer, ¿verdad? Ahora la voz, mira Dale a tomar agua a su perrito ¿Dónde está? ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? No Está bien guapa ella, mira Sí, anda bien croquetes Ay, no... No está, Ángel Ándale, no está Ponle agua Anda bien guapa su muñeca, miren Sí No, no tienes... No tienes... Esta es la malla No tienes... Vamos a sacarle... Vamos a sacarle croquetes, mi amor No traemos Ay, no traemos Porque venimos en el otro camión Es que en el otro camioneta trae croquetes Ah Ay, chiquita Mira, si tenías, ¿eh? Claro, oiga Oye, quítale una garrapata, porfa Quítale esa garrapata y lo hace la pa' las manos Quítale Ay, no, ¿cuál? Quítale Él sí se la... Él sí se la quita Pero la matas rápido para que no te vean... Pero mátala, ¿eh? Mátala al suelo Sí, échale, échale, échale No, quítese Suéltala Junta A ver, písela pues No, písela, písela bien Písela, porque va a brincar No, písela usted No, a ver, mijo Ya Ya salió sangre Ay, perrito hermoso Estaba pregando, mira en la frente Puta Ya se juega Pasa mucho calor para que siempre le tenga un vasito con agua Siempre hay que ponerle agüita al perrito ese porquita con la calor La sombra porque se... Porque... Porque se calienta Ándale, ¿no? ¿Abajo allí, no? Abajo porque al ratito va a venir a tomar ¿Cómo estás? Y cuando se va a juntar, oiga Cuando se va a juntar este... Botes y plásticos ¿Se llevan las bebés también? ¿No hay niños? Se los dejo en veces allá a mi comadre Por ser la madrina de los dos de bautismo ¿Y cuál es su comadre? ¿Dónde está? Allá vive a la vuelta ¿De dónde vinial otra vez? Sí Sí, allá por allá ¿Pero la mayoría de veces que se va a juntar ¿Se los deja o... O se los lleva? ¿La mayoría? Mmm... Pues en veces los dejo allí En veces me los llevo No ¿Pero la mayoría? ¿Más veces se los lleva o más veces los deja? No, me los llevo ¿Sí? Sí No Es una friega, mamá No Esa es la madrina de salida de Kinder ¿Ya saliste de Kinder? ¿Cuántos años tienes? Seis Pero por una parte está bien que se los lleve Para que la gente los vea a los niños y les puedan regalar ropa Porque sí pasa eso a veces, ¿no? Sí Y ya le regalen un taco Que de allá de... Ay, ¿de dónde dijo? Que le mandara saludos Que le mandara saludos desde allá de Guadalajara, creo Vive allá en... Donde está un árbol allí La hermana se llama... No, pero es por aquí Esta... Ay... Maribel se llama La hermana... ¿Y él la ha ayudado usted? No Y luego el otro día yo venía para acá pasando Era en Semana Santa Y luego dijo ¿Qué va a comer? Dilo yo Pues unas estas de... ¿Cómo se llaman? De camarón Tortitas Ay, con huevo Ajá Y me ramase eso y luego sí Y luego ya... Dijo Pues tenga 40 pesos Y ya me dio 40 pesos Luego ahí le doy más Dijo No, pero yo creo que ya nos vamos a ir Dijo Para allá Dijo Platique mucho y luego dijo Porque nosotros la vemos Dijo De por allá lejos Y luego dijo Y ahí le mando Unos 500 Y no se los ha mandado No Ay... O dijo que ya que le mandara saludos Eh... Que le mandara saludos Entonces dígale que se acuerde de los 500 pesos por favor Dígale aquí en la cámara y ahí los va a ver No, es que no me dijo su nombre el señor Pero dígale que el que vive por aquí... Hermano de Maribel Mándeme mis 500 Pero ya son mil por los intereses Me llamas mucho Dígale aquí Ah, pues que saludes y que... Pues... Que se te bien Ah... El hermano de Maribel El hermano de Maribel Y que... Que le mande 500 pesos Jajaja Miren la niña está haciendo pulseras Jajaja Jajaja Como la que... Trae una manita Jajaja Doña Mari Me va a regalar romero ¿Cómo ve? Si Nomás que... Que está duro No sé yo este... Ahí vienen mis... ¿Cómo se llama? Vecinas Pues está bien así... ¿Cómo se dice? Enterrado Ajá Eh... Si... Que para la comida dicen Dicen que seamos ricos para la comida ¿Y tú alguna vez la has echado? No, pero lo voy a intentar No, pues la echaste... Este... ¿Cómo le llaman? Cilantro No me gusta No, pero... ¿Usted cocina con cilantro o no? No No Pero ese también es bueno para los tecitos Sí O así... Así nomás le recortan No importa que no sea... Desde raíces No le hace que no me dé el voto Jajaja Todo va Si es que dice que está muy rico Entonces vamos a probarlo ¿Con la comida amor? Con la comida Pero no sé Y si no en tecitos Es que ese es de esmeralda ahí Me regaló una señora muchas cosas Venía ese Y luego venía un... Un este como... Que hace bombas ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Vino aquí la señora? No... Yo allá pasé y luego... Este... Ya me dio botellas ¿Qué le dijo la señora? Venga... ¿Usted la fue a pedir? Dijo... Ahorita me toca porque... Porque... Este... Ella iba para allá... En la esa de la Sureña... Allá derecho... La comadería... Ahorita me toca... Dijo... ¿Alguien me espera si ya va para allá? ¿Se te rompió? Yo dije... Si ya voy para allá... Y ya este... Ahí me espera... Ahorita vamos... En un momento más... Y ya este... Venía ese... Sí... Y otros juguetes... Y... Y muñecas... Y... A mí me dio botellas... No más... Y luego... Me dio... Una batería... De esas... De que de su carro... Me dieron... 120... Ah... Si... Esas van en una feria... ¿Pero dónde la compraron? ¿Le compran el fierro viejo? Sí... Ahí... Sí... Ahí te dan como 200... Lo que pasa es que... Pues ahí te comen todo más barato... Sí... Pero esas dan... No menos de 200... Ahorita... 250... 300... Ahorita... Pero pues ahí compran todo más barato... Ahí... Para ganar... Sí... ¿Y quién te enseñó a hacer las pulseras? Tu tía... Tu tía... Si le hallas... No mi hijo... No chupe eso... Sí... ¿Qué es? Ay... Este va a la basura... Ey... Va a la basura... Uriel... Te van a salir... Uriel... Oye... ¿Tenemos un regalo? ¿Vamos a la tienda? ¿Qué quieres comprar en la tienda? A ver... Uriel... Un qué? Un regnaldo... Un regnaldo... Sí... Y... Lástima... No pokemon... Eро... No... Un regnaldo... Un regnaldo... Un regnaldo... Un regnaldo... Bueno... En el regnaldo... Un regnaldo... porque es de 20 y 20 pero eso es verde oye, pero como se dice gracias gracias, exacto pero no te vayas, se quiere pelar no te puedes pelar mamá mire, parece un columpio ¿dónde? aquí pues ya nos vamos mamá, un columpio gusto que nos salga mirado que nos salga mirado ¿verdad? gracias de nada de nada adiós ah, pero deme Romero por favor ella te está acordando fíjate este se llama payaso ahorita vamos a entregar algo que ella nos da está durando ¿no tienen las tijeras? no si, ¿qué haces con un cuchillo? ay mira voy a chiller y se han rendido ya 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 vaya mamá, vete por favor no, 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 no no lo pares es para que te siga Estamos poniendo el bocón, ¿verdad? ¿Usted siga allá, doña María? ¿Allá siga? ¿Cuánto lleva? Vente. ¿V rock? ¿Está usted? No, 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 no. No, no, no. Con fuerza, doña Mari. ¿Sí, cortado? ¿Con ese será o sí? Sí, con ese. Mire, oiga. Si le gusta, le doy más. Le habla a mi señora. Tráigamelo, doña Mari. Mire, es usted. Sorpresa. Se lo catifraxeamos. Si le damos este, ¿no es aquel? Mira, huele bien. Doña Mari. Bien duro. ¿Se lo cambiamos o qué? No, mi hijo, va a ser para allá. ¿Qué, si le gusta? Sí. A ver, súbase. No, le alcanza a pelar. No, le vamos a bajar. Le baja más a la siente, la súbase. Para ella, como sube, se lo que vaya. Yo lo detengo. Aquí no se mueve. A ver, a ver, a este lado. A la gente que nos sigue, muchos. ¿Se vean que un chiquito, un chiquito no lo hubiera alcanzado para subir a sus dos niños? Había más chiquitos, pero, pues no iba a caber mucho. Y luego no le iban a caber sus niños. Píselo ahí. ¿Aquí? Sí. Agárrense. 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 Yo aquí no le tengo. No, no alcanza. ¿No alcanza? No. Pero si no, puede bajar un poco más a la siente. El otro sí estaba muy chiquito. El otro que le íbamos a traer, señora, estaba muy chiquito y la verdad, sube a sus dos niños y ¿qué va a echar? ¿Ya no va a echar nada? No. Y en cambio ahí puede subir cosas y a sus niños. Sí. Nomás le pone una tabla ahí, allá adentro. Ese va a ser un detalle grande, doña María. ¿Dónde lo va a poner? Porque aquí se lo roban, ¿eh? Sí. Esto vale 6200 casi. Sí. El reciclo. Libro, para que sepa usted, porque está cañón los pinches rateros. Allá, ¿pero cómo? Pues más bien tu mamá debe de ver cómo le va a hacer. Le dice a alguien que... Que le haga la puertita a tomar. Sí, le da ahí. En cuanto quepa este... Sí, porque este si se lo ve acá afuera, no lo amanece. No, pues no. ¿Qué tal? ¿Quién quiere? Un aguinaldo. ¿Aguinaldo? No traigo aguinaldo. No traigo ahorita, papá, perdóname, no traigo. Es que no traigo otra camioneta. Andan a Changona, a Changona no trae aguinaldos. ¿Qué? ¿Sí le gustó? Bueno, lo llevamos de vuelta. Sí, sí le gustó. Está bonito, ¿verdad? Sí. Ya no va a batallar. Y aparte las llantas están bien suavecitas. Sí. Y aquel, ya ve que se le atoraba. ¿En las aguas? En las aguas. No, con este le va puchando. Sí. No, pero créeme que sí puede. Le baja al... Sí puede ahí pedalearle. Sí. Nada más. Sí. No, y así como está, sin que le baje, sí puede. Nada más que... Nada más no se sienta. No, ¿verdad? Ajá. Ajá, ya ve. Puede ir sentada hasta aquí, miren. O aquí es más. Exacto, pone una almohada y ahí va. Para que no le lastime. Sí. Exacto. Ah, ya ve. Ya ve cómo lo arreglamos de volada. Voy a hacer un este. ¿Cómo se llama así? ¿Una tablita? Ajá. Pues alguna esponja. Ah, andele. Verdad. Que yo, aquí. Y ya no va a batallar. ¿Qué le parece? ¿Ya para que estén navegando, miren? ¿Hasta para pucharlo también suavecito este? Sí. Está bonito, ¿verdad? Sí. Y aquí le pone un cartoncito a unas tablitas. Así no con la... Esta barcina ahí se... Este no. ¿No se tiene que poner una tabla abajo? No, una tablita para que sus niños no se les vaya el piecito. Ah, abajo. Sí, ¿verdad? Ah, sí, ya entendí. No, sí. Porque de esas que me dan a veces en la carpintería de ese tamaño. Ah, una, una, ¿cuál se llama? Hoja de triple A. Eh, andele. Una de esas así la voy a poner abajo. Ajá. Sí. ¿Ya ve? Así la voy a poner. Porque así, así me regalan así grandes tablas. Pues felicidades, doña Mari. ¿Ya tienes otro ciclo? Lo va a aprovechar muchísimo. En él, usted puede hasta vender algo. Hasta eso, fíjese. Acuérdese que si usted vendiera elotes o vendiera raspas o algo, dulces, hasta dulces, anda ganando más que andar vendiendo. Ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Sí. No, pero es que luego, fíjeme. No, no llores. Deme fíado. Sí, vale, amor. Dígale, no fío. Poniendole un letrero, no se fía. No se fía. No. Hoy no se fía, mañana sí. Doña Mari, pues ya nos vamos. Aproveche su regalo. Ahí está. Muy hermoso su triciclo. Es de usted. Ya no va a batallar. Ya no va a andar batallando. Miren cómo enojaba con el otro. A la gente que nos sigue. Era un... Es un carrito del supermira del supermercado. Un carrito del supermercado, que se lo adaptaron ahí, pero son ruedas del supermercado. Entonces todo esto, pozos y eso, donde servía a doña Mari. Ya con este, pues ella va a poder andar. Enseñarse a pedalearle, porque a lo que se puede. ¿Esta nunca manejó una bicicleta? No. Ya sé. Pero con este sí va a poder, nada más intentar pedalearle el camino a sacar. Sí, con este no se cae. Cuídense mucho, que Dios la bendiga, ¿eh? Pues gracias a todos los que me ven, los que estén en el video, ¿cómo se llama? El show del chango. ¿Cómo se dice ella? El show del chango y a todos sus seguidores, no sé qué más se dice, su raza. Que, pues sí, gracias. ¿Cómo lo está haciendo? Que era un colchón. ¿Pensaba que era un colchón? Sí. Para ella necesita un colchón, ¿verdad? Necesita un colchón individual y un colchón matrimonial. No. Es quinsai, ¿verdad? Un colchón quinsai, raza. Si alguien quiere picharle un colchón, me avisan. ¿Sale? Ella necesita un colchón quinsai y un colchón matrimonial. Ahí duermen todos, he hecho bolitas en el colchón donde están. Ella es la vocación, pensaba que era un colchón. Pero, pues, yo sé que está más contenta porque, miren, ya no va a andar en este carrito del supermercado, miren. Carrito del supermercado que con estas ruedas, pues, ella navegaba mucho en los pozos y eso. Voy. Voy, conmigo. Trae para Ángelica. Otra vez el vestido. Mami, ¿tenía una de aquí? No, eso sí, déjelo. ¿Por qué? Eso sí, déjelo. ¿Por qué? A ver, demelo. Te da mucho dinero todo. Tú no puedes agarrar cuchillos, te cortas. A ver, tenga. Nuevecito. Nuevecito, diga. Nomás no quiero recibir reportes que anda quemando y anda aquí en la colonia. ¿Llantas? Digo que no voy a andar patinando y hay llantas. Ah, yo pensé que... ¿Cómo? No, patinando. A ver, acérquese para tomarle una foto. A ver, súbase ahí. Mejor que suba, ¿no? ¿Cómo? ¿Como ahorita? Sí. ¿Se lo detienes, Ángel? No, no se cae. No se cae. Te vas a cortar con este cuchillo. Ya déjelo allá. Ya ven bien, hasta bonito se ve arriba de su triciclo. Acércate. Nomás que la gente... A ver, espérame. La gente decía que iba a parecer que traía tráiler. ¡Qué gente se pasa! La raza que nos sigue raza cuando miraron el triciclo, dijeron... No, pero... Doña María va a parecer que trae tráiler porque trae chiquita parece. Miren, Doña María. ¡Ey! A ver, intenta darle. Púchale el otro. No, es que ella no sabe. Le está pichando acá atrás. No, mire. Acá... Púchale aquel. Andale. Ese. No, es que ella no le sabe, amor. Pero... Ahí va a prender, eh. Ahí va a prender. Ahí poco a poco. Porque son bien suavecitos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ayer. ¿Cuántas? Ayer. Vamos, caray. ¿Qué haces, Ángel? Volte acá, mamá. Ahí era. Uriel. No, no. Vente, Uriel. Aquí. Voltea para allá, papá. Una, dos. Ahí está. Ahí está su carrazo. Fuéseme mucho. Que Dios la bendiga, señora. Ay, gracias. Amén. 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 Amén.